¿Cómo te la estás pasando, Omar? Me cayó la arena en los ojos ¿No puedes ver? We're all falling and we need a place to hide A safe place somewhere in the woods We can start the fire All we know is what will be our home We will stay until the break of dawn A cold night takes us to a place to escape the chill Tucked up somewhere in the woods on a hill Wake up feeling the cold in between our toes Is there a way that nobody knows And we leave it all behind Can't you see we need some time And we all sit around the fire We feel a little warmer now And we all sit around the fire We feel so much better now I will sit around the fire I will change the fire ¡Oh, oh, oh! We feel a little warmer now And we all sit around the fire We feel so much better now And we all sit around the fire We feel a little warmer now And we all sit around the fire And we all sit around the fire We feel so much better now ¡Qué chido! ¡Hashtag You're Michigan! ¡Qué chido! Están saliendo en Jonnablog TV Aprovechen sus minutos de fama ¿Cuánto le gusta? Mi madre está tocando un gato Y todo tapado Y le caigo bien Está bien loquísimo Yo te lo juro que me imaginaba en todos lados Y luego tienes que estar todo bien protegido ¿Cómo estoy? O sea, esto está bien raro Si lo platicamos, ¿esto cómo va a ser? Nadie lo va a entender, a ver si usted lo va a decir Marcelino, ¿qué pasa? Estoy bien feliz ¿Qué pasó, chatito? ¿Usted? Vénganse a vivir a Michigan Lo dejó bien en claro